Hasta el 13 de octubre la Alcaldía de Envigado tiene abierta la convocatoria Hágalo Real, que entregara incentivos en especie por 10 millones de pesos para impulsar proyectos juveniles con criterios de innovación, inclusión y participación. Si tienes un proyecto que has querido implementar y no has tenido el recurso para hacerlo realidad, este es tu momento. Tenemos abierta una convocatoria para dar incentivos y acompañar la implementación de cinco iniciativas. Las propuestas deben tener un impacto social y desarrollar algunas de las siguientes categorías. La primera es de salud mental, la segunda es de agricultura, medio ambiente y sostenibilidad. Tenemos una tercera categoría de arte y cultura, una cuarta categoría relacionada con todo lo que tiene que ver la tecnología y luego tenemos todo lo que tiene que ver con participación. Ingresa a www.envigado.gov.co para conocer los requisitos, condiciones y descargar el formulario. Mayores informes 604-339-400, extensión 8381.